La independencia es la mejor manera en las condes de unir al sector, a diferencia de lo que ocurre en otras comunas. En otras comunas el ir independiente divide al sector y arriesga el resultado. Acá es todo lo contrario, el ir como independiente une al sector, que es lo que está produciendo. No fue tan así al inicio, fue bastante irruptiva su candidatura y la audita enojada. Pero historia zanjada. Yo siempre estaba convencida de que poner una candidatura independiente a disposición de los partidos unía al sector. Yo nunca he mirado la política así como cuidándome para un paso siguiente. A mí lo que me gusta de la política es ejercer un rol, es plantear mi voz con total libertad. Creo que la gente cuando a veces tiene muchas ganas de ser presidente empieza a perder esa libertad y a tratar de calcular que va a ser bien evaluado o mal evaluado en una encuesta. Yo me muero a actuar en política así. Entonces, por una parte, soy candidata a alcaldesa y punto. Espero ganar, espero ejercer una buena gestión y ojalá también poder hacer una gestión a largo plazo. Creo que se puede hacer muchísimo en las condes y ese es mi objetivo en esto. Totalmente descartado la presidencia. No, yo no voy a presidencializar la elección de las condes porque aspiro a representar a personas que van a votar por José Antonio Kass y a personas que van a votar por Evelyn Matei. Entonces, por lo tanto, ni fotos con José Antonio Kass, ni con Matei, ni con Cruz Coque, ni con nadie. Porque al final lo que yo aspiro es a representar a vecinos que en la presidencial van a tener legítimas preferencias. Y eso hay que respetar. Creo que la manera de ser oposición a este gobierno debiera ser una manera común, una oposición firme, porque el daño que están haciendo es muy grande. Entiendo que se diferencien en otras cosas, en cosas históricas, habrá algunos más liberales, otros más conservadores. Pero ojalá que el perfil opositor sea común. Uno quisiera ver que todas las oposiciones actuaran, por ejemplo, en el Congreso como oposición muy unida. Y creo que eso es lo que tenemos que ir consolidando también en los años que llegan. Gracias por ver el video.